Yambi, cansa el Pac-Dolf, ey Quieren matarme y venir a mi funeral Tengo una zorra que mató a su mamá Que mató a su papá con el mismo puñal Aunque te quieran, te la hacen si te mueves más real Ellos dicen que son gantel Pero no le llegan a mi sistema Me cogeron tirrias por la cadena Me dio porque mis intenciones son buenas Ellos dicen que son gantel Pero no le llegan a mi sistema Me cogeron tirrias por la cadena Me dio porque mis intenciones son buenas Ellos dicen que son gantel Pero no los conozco De años en el juego y yo nunca he estado roto Damn, ¿qué? Y ya yo díselo Que tú supiste ver futuro con una visión Que estamos en el track, hermano, con adición Yo tengo racks a love, pago la adición Mi diría es muy real, no necesita edición Baina gantel, exclusivo de colección Tú sabes que siento tau, estás sin conocerme Tú sabes que están pegados, no quieren ni verme Estoy bien aquí, puta, no quiero moverme Mi diamante es tan frío como noviembre, diciembre, enero Me encanta hacer dinero Yo no sé tú, pero eso es lo que quiero ¿Por qué mentir? Si puedo ser sincero Yo soy feliz, puta Ellos dicen que son gantel Pero no lo disfrutan Je Damn Les doy a mi madre y me folla su puta Yo en vez real Ellos dicen que son gantel Pero no le llegan a mi sistema Me cogeron tirrias por la cadena Me dio porque mis intenciones son buenas Ellos dicen que son gantel Pero no le llegan a mi sistema Me cogeron tirrias por la cadena Me dio porque mis intenciones son buenas Ey Despoblado de la alcaldía Dímelo gati Real Dímelo gordo Wightlight Young baby Canté el michillo y me filmo a mi mismo La bendición Ey Ey Canté el paje Canté el paje Canté el paje Canté el paje Free army Free money Free fall Free fall Se maté Se maté En Passante 38 So Se maté Se maté Des